Paola Turbay pide ayuda, su papá tiene 9 y está en urgencias. La modelo y actriz compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para contar la situación de su padre y hacer una petición particular a sus seguidores. En el mensaje, la mujer explicó que Gabriel Turbay, su progenitor, se encuentra en la Fundación Cardioinfantil por Complicaciones de la Enfermedad y Neumonía, por lo que pidió que la acompañen mentalmente en este duro momento. Conéctense conmigo y con mi familia para orar, meditar o simplemente mandarle a mi papá la fuerza que necesita para ganar esta batalla. Se los voy a agradecer por el resto de mi vida, escribió el artista. Además, Paola Turbay señaló que confía en quienes lo están atendiendo, pues relató que hace un año su papá estuvo en el mismo centro médico por otra situación y que en esa oportunidad se tomó la foto que ahora compartió. Soy muy mala para pedir, pero hoy lo voy a hacer. Lo necesito a todos. Para eso son las redes, ¿no? Para apoyarnos. Destacó. Esta es una selfie que me tomé con mi papá hace un año en la Fundación Cardioinfantil. Hoy, un año después, está en urgencia en el mismo lugar por 19 y neumonía. Quisiera estar con él, pero es imposible. Yo sé que harán hasta lo imposible. Conozco el profesionalismo de la Fundación y la ética de su equipo médico. Sé que lo van a cuidar, pero también sé que es una situación difícil que necesita de un empujón. Por eso les quiero pedir que se conecten mentalmente conmigo y mi familia para orar. Meditar o simplemente mandarle a mi papá la fuerza que necesita para ganar esta batalla. Se los voy a agradecer por el resto de mi vida. Mi papá se llama Gabriel Turbay y tiene 73 años. Lo quiero mucho y si ustedes lo conocieran también dirían lo mismo, que lo quieren mucho. Gracias.